Bueno, muy bien. Un hecho muy curioso, y esto es una muestra más, de que las telefónicas en la Argentina hacen lo que quieren con nosotros. Pero nadie mete mano en esto. Metió mano Carlos Saúl Menem cuando privatizó el espacio telefónico en la Argentina. En Tel, ¿no? En Tel, y permitió que las empresas, primero fueron algunos pules entre nacionales e internacionales, y después ahora son todas internacionales, hicieran uso, pero mucho más, abuso de nosotros los usuarios, cobrando tarifas alocadas, y lo peor de todo, servicio desastroso. Por ejemplo, ahora, están prometiendo el 4G y no hay. Hay en una cuadra sí y en una cuadra no. Sí, pero no funciona. No funciona. Tanto es así que Carlos Slim, uno de los tipos más ricos del mundo, dueño de Telmex. Sí, de Telmex y claro acá. Y claro, y claro también, dice que va a invertir 2.800 millones de dólares en un plan de 5 años en la Argentina, pero para apostarle a la tecnología 3G. 3G. No 4G. 3G. Porque el 4G te permite navegar más rápido por Internet, pero no te asegura la comunicación. La comunicación. En cambio van a invertir en 3G para que por lo menos uno hable... Y no se corte. Y no se corte, porque estás hablando... Y una llamada significa que tengas que intentarlo 3 o 4 veces para terminar una conversación. Muchos dicen que eso está hecho a drede para generar... Para facturar. Claro, para facturar. Entonces, rebajan la tarifa, pero vos para llamar un número tenés que hacerlo 3 veces. Entonces lo compensan por otro lado. Bueno, pero eso no se puede probar. Entonces, forma parte del folclore. Lo que es cierto es que las tarifas son altas y el servicio es altamente deficiente. Pero también lo que le vamos a mostrar ahora es que tienen una picardía, la verdad que... Muy, pero muy marcada. Para no deciros de alguna cosa que iría a algún tipo de susceptibilidades. Miren, este es un número de trámite. Una persona que reclama por el restablecimiento de su línea. Se le cortó el teléfono, se demoró en el pago de la factura, fue, la pagó y le dijeron, no necesita llamar nuevamente para que le reconecten porque esto está todo en línea. Se hace automáticamente, no se hizo automáticamente, tuvo que llamar, pidió la reconexión. Entonces, una vez que se normalizó todo, le envían este mensaje. Tu línea se restablecerá automáticamente en un máximo de 24 horas con un cargo de reconexión de 10 pesos masiva e impuestos. Digamos, fíjense la hora, 24 de marzo, 21 y 53. Este llamado, 10 pesos masiva e impuestos. Y ahí es el número de trámite. Y el número de trámite. Mismo teléfono, cambiamos la placa, 24 de marzo, 21 y 55. Dos minutos después, mismo teléfono, mismo trámite. Dice, tu línea se restablecerá automáticamente en un máximo de 24 horas con un cargo de reconexión de 31,62 más IVA e impuestos. A ver. Parece un chiste. Digamos. Da ganas de decir una palabra, se tiene que agarrar de valelungue. De valelungue, sí. Piensen que con dos minutos aumentó el 300%. Claro. Sí. De 10 mangos masiva se fue a 31,62 en solo dos minutos. A ver, ¿cómo se explica esto, amigo de Telecom? Cabe la posibilidad que a esta persona le cobren los 10 mangos y más 31. Claro, 41 con... O sea, 10 más 31. Exactamente. Capete, van a cobrar dos veces. Por eso. Van a cobrar dos veces. Los 10 pesos más el 31,62. Por la reconexión. Digamos. A ver, no es un choreo esto en principio. Además, te acerco un dato. La persona que hizo este reclamo pagó en una de estos denominados... Pagos rápidos. Pagos veloces. Pagos veloces, sí. Eso que supuestamente, y esta es una discusión que tengo con algunos amigos, que están todos conectados online. O sea, porque a esta persona le mandaron una leyenda, un mensaje de texto que le anunciaba que se había demorado en pagar. Sí. Entonces la leyenda decía, si usted paga, no hace falta que comunique el pago. Sí. O sea, porque supuestamente está todo online. Claro, ya queda registrado. Entonces esta persona que hizo el reclamo fue el viernes, tres o cuatro días después que le anunció la factura, pagó en uno de estos pagos veloces, y cinco días después le interrumpen la línea. Entonces, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es, ¿no están todos online? Bueno, no están. Estos pagos veloces, ¿para qué sirven? Como decía el lagarto hace unos días, cuando hay 200 personas haciendo cola, hay dos cajeros atendiendo. Claro. O tres. Deja de ser veloz, deja de ser rápido, deja de ser urgente. Y encima van a utilizar un servicio que supuestamente agiliza todo este sistema informático porque está todo online, resulta que paga un día y cinco días después la empresa no tiene comunicación y notificación de que esta factura ha sido cancelada. Nadie se ha metido a regular esto. Nadie se ha metido a regular, por ejemplo, lo que hice después. Más IVA e impuestos. ¿Alguien ha investigado qué tipo de impuestos te cobran? ¿Qué otro impuesto te tienen que cobrar? ¿Qué impuesto al qué? Si vos estás pagando un cargo de reconexión que sería el equivalente a la mora, es decir, la multa que vos pagás por no haber pagado, vale 10 mangos y a los dos minutos te lo cobran 31 con 62, a los dos minutos. Bueno, una estafa. Pero los legisladores no se meten con las cosas que se tienen que meter porque le tienen miedo. ¿Saben por qué le tienen miedo? Porque si no después, cuando hacen las cenas para recaudar fondos para las campañas, los empresarios no van y no ponen la plata. Entonces miran para otro lado. Estas cosas no se tocan en la Argentina. No se toca el juego, no se toca la telefonía, no se tocan las tarjetas de crédito. Ni hablemos, ni hablemos que hacen lo que quieren, las tarjetas de crédito, costos altísimos, usurarios. Entonces, bueno, esta es una prueba. Poné la placa, ahí está, perfecto, esta. Miren, el 24 de marzo a las 21 y 53, la reconexión valía 10 pesos. El 24 de marzo a las 21 y 55, la reconexión 31 con 62. Es una cosa de loco. No, y lo increíble también es que... Mismo teléfono, mismo sistema. No, mismo número de trámite. Para mandarte el mensaje que te avisa que te va a cortar el dinero que te van a cobrar, son así de veloces, al minuto. Vos depositás el pago y después para restablecerte la línea, no. A los 5 o 10 te dejan sin la línea. Otra pregunta, hace un tiempo, cuando te cortaban el teléfono hace mucho, cuando estaba en tel, venía un camioncito, una cuadrilla, se subía un poste, decía, potencia no pago, te cortaban. Después venía en la misma cuadrilla, o sea, había un gasto. Tenían que movilizar 3 o 4 operarios, venían de vuelta en la camionetita, se subían el poste, se conectaban. Pero ahora, ¿qué es lo que vale? Si está todo, es todo automatizado, es todo por sistema, todo electrónico, todo por computadora. ¿Qué es lo que cuesta 30 mangos? Y bueno, ¿por qué te crees que Slim es el tipo más millonario del mundo? Bueno, porque hacen mucho dinero con esto. ¿Por qué pensás que las empresas de telefonía hacen fortuna? Por esto. ¿Por qué te crees que las tarjetas de créditos hacen fortuna? Y por todos esos ítems que nadie sabe qué son y que te afanan y te cobran por los intereses, por la demora que después tienen para reintegrar el dinero al comerciante. Bueno, por todo eso, pero nadie lo regula. Hay una tarjeta de crédito que te cobra entre 5 y 10 pesos. Imagínense la cantidad de plásticos que hay, el bollo de plata que hacen. Se lo multiplican por toda la gente. Si vos pagás en una dependencia distinta a la original de esa tarjeta de crédito. Es decir, si vos vas a pagar en un pago veloz, estos que no son tan veloces, o vas a pagar una entidad bancaria distinta que aceptan cobrarte el resumen, por pagar en otro lado te cobran 10 pesos. Claro. ¿Sobre qué vas a pagar? Por pagar en otra parte. Por pagar. Bien mango. Imagínate, si los prorratias por los miles de plástico que tienen, hacen una fortuna solamente porque vos tuviste la comodidad de ir a pagar en un lugar distinto. Bueno, muy bien. Nadie se ocupa de estas cosas. Nadie se ocupa de las cosas que son cotidianas de la gente. Esto es de todos los días. La gente ya está acá en la Argentina. Y los usuarios la vi. Hay claro, hay 60 millones de usuarios. El usuario, que es el que termina perdiendo, no se pone tampoco a hacer ningún trámite ni reclamo, porque primero, que no te atienden nunca. Segundo, te dicen, su llamado, ayer pensaba esto, siempre te dicen, su llamado es muy importante para nosotros, aguárdenos en línea y tenés que esperar una hora en línea. Y por 40 pesos, a lo mejor, por 30 pesos, uno dice, bueno, ya está, fueron 30 pesos. Pero así, el 30 pesos de cada uno es un montón de dinero. Habrá que ir al defensor del pueblo. Ahí va a ir a Mario Decala. Hará algo el defensor del pueblo. ¿Quién va a ir al defensor del pueblo? Si vos imagínate, para ir a reclamar 10 o 30 pesos, tenés que gastar en colectivo, en tiempo, en ir, que te atiendan, ir una vez, ir otra vez. A lo mejor ya, el año que viene, tener una respuesta. Claro. Pero por 10 pesos, 30 pesos. ¿No está Mario Decala en, digamos, ese tipo de cosas? Sí, claro. Y defensa del consumidor también. Y defensa del consumidor. Si está escuchando, tiene que... Defensa del consumidor también. Claro. Acá me apuntan la cantidad de saldo de tarjeta. Sí, sí. De tarjeta que te comen... Que te lo comen. ...el teléfono. De al abono, las que tienen abono. Cuando se te vence, ¿eh? Te quedan un saldo y te alcanzan por una llamada, te comen el saldo. Sí. Bueno, yo creo que es un trabajo, al margen de lo que puede hacer el defensor del pueblo, al margen de lo que puede hacer la defensa civil, etcétera, la defensa al consumidor, de los legisladores, que tienen que meter y decirle, señores, ¿ustedes pueden trabajar en estas condiciones, en este país? No. Bueno, entonces váyanse ahí. Armamos nosotros, no sé en qué quedó el proyecto del Gobierno Nacional, de armar una compañía telefónica nacional que no sea usuraria. Obviamente hay que armarla seriamente, que sea superhabitaria, porque se puede ser superhabitaria, que no termine superpoblada de gente. Pero bueno, volvamos a la telefonía nacional que esté manejada por el Estado, que no necesita tener un lucro de esta manera. O sea, tengamos buen servicio, un servicio eficiente, con costos razonables, que nos permita estar comunicados, tener tecnología de punta, pero no esté afano. Claro, estas empresas ni siquiera, hasta lucran estas empresas, hasta con los pobres pibes que están en los call centers. Ah, claro. Porque los chicos que están en los call centers, que laburan 5 o 6 horas de una manera despiadada, porque la forma que... Y que están tercerizados encima. Claro, y la gente, ¿qué hace la gente? Los insultan a estos pobres pibes que no tienen... Por ahí se agotan las explicaciones porque no tienen el margen de respuestas que la gente necesita. Exacto. Llega un momento que no saben qué contestar. Bueno, muy bien, señores. 9 de la mañana, 36 minutos, pinceladas de lo que nos sucede diariamente en la ciudad.